Si no bajas y hablas con la policía, se llevan a Adria para siempre Creo que se la acaba de llevar la maldita policía ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Adria, vete, corre, 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 corre Tranqui, 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 Adria, tranqui Que ya sabemos que están aquí Que ya lo sabemos, pero que tú no puedes salir No puedes salir a hablar con la policía y con los padres, ¿vale? Adria Vamos a ir al cuarto y vamos a jugar, ¿vale? ¿Tú qué quieres? ¿Jugar aquí? Vale, pues si no quieres jugar aquí, nosotros ahora mismo vamos a salir Vamos a hablar con la policía Obviamente no puedo grabar a la policía ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Adria, vas a ir a hablar tú con la policía Tú vas a ir con la policía Adria, quiero que ahora mismo tú te vayas para allá Corre, 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 corre Tú vas a hablar con la policía Yo me voy a quedar con Adria, ¿vale? Porque ahora mismo se ha puesto super lloroso y yo necesito calmarla Que no, Arta, salimos los dos en el medio, tío Sales tú, el puto, el puto No, no, que no, Arta Pero los dos, a ninguno se acabó, ¿eh? Dale, 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 dale Vale, perfecto Madre mía, estoy super nerviosa porque siempre es harta el que habla con la policía Madre mía, voy a abrir Adria sigue estando aquí haciendo sus cosas con sus pescados, ¿no, Adria? Sí Estás viendo al pet, ¿no? Está ahí, ¿lo ves? ¿Aquí? Sí, ¿ves el pet? Bueno, que se refleja con el agua Bueno, es esa cosa tan negra de aquí Pero no le tienes ninguna piedra, ¿eh, Adria? Pero, Adria, ¿estás seguro de que quieres echar un montonazo de piedras? ¿Qué quieres? Vale, pues ahí puedes, ahí sí que puedes Pero déjame limpiar de la lágrima Cuidadiqui, ahí está, perfecto Ahí está, Adria Hola Hola, buenas, ¿dónde está harta? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Quiénes son ellos? Son los padres de los niños ¿Los reales? Obviamente, ¿para qué te voy a engañar? No sé, harta está haciendo su trabajo Ahora, ¿estás enfadado conmigo o no? Sí ¿Pero por qué? ¿Por no dejar que tú salgas a hablar con la policía y con tus padres? Sí Ah, que estás cabreado por eso Pero, Adria, yo no puedo hacer que tú salgas a hablar con la policía ¿Lo sabes eso, no? El caso es que ahora mismo la regla está hablando con tus supuestos padres y con la policía Mientras que nosotros estamos aquí de chill Pero la cosa es que no sé dónde está Ari Le he dicho que se vaya Y la verdad es que no tengo ni idea ni de dónde está Porque creo que esté ni en el cuarto No está ni aquí con nosotros Yo personalmente no tengo ni idea Es que tengo miedo de que la policía entre Porque en los anteriores vídeos básicamente ellos vinieron Pero no pudieron entrar porque no tenían ninguna orden Pero claro, aquí la cosa cambia un poco ¿Por qué? Porque son los padres de los niños y se los vienen a llevar ¿Qué? Sí, como estás escuchando Te doy dos minutos o traer aquí una patrulla entera Marta, ahora mismo no puede, la verdad Está ocupado Nos tendré que traer patrullas o ir a por una orden judicial y entrar a la casa No, no, usted no puede entrar a nuestra propiedad Puedo pedir una orden judicial No hay ningún problema Voy al juzgado y mañana estoy aquí a primera hora Adria, ¿me das la mano? No ¿No quieres darme la mano? Pues nada Pues yo me voy a la habitación Voy a darle la sorpresa a Ari, ¿vale? No Pero la sorpresa es solamente para uno O para ti o para Ari Tú le dije, si tú vienes, yo Vale, pues entonces ven Si tú quieres la sorpresa, ven Cuidado con las piedras, Adria Que me da un pánico el salto Me da un pánico cuando va con las piedras Ahí está, ahí está, para adentro Pero a ver, que Arta no puede ahora, que está haciendo sus cosas Arta y los niños, ya está Están aquí sus padres, los está haciendo Y no hablan No, no van a hablar, se van a quedar ahí No van a hablar sin abogados Mira, mira, está jugando aquí ¿Qué ha pasado? Básicamente lo que ha pasado es que, bueno Está la policía, pero la cosa Es que Espera ¿Qué? Es que Uy, wow Uy, wow Uy, wow Uy, wow Creo que le he hecho daño sin querer Ahora te digo lo que ha pasado Adria, ¿me perdonas? Porfa, sí, ¿me perdonas? Vale, pero levántate Levántate, no estás aquí, bro Ha llorado En cuestión de tres minutos, dos veces ya Adria, ven, que te seco las lágrimas Ven, si no, no puedes ir con la Fijaros que tiene ahí una lágrima Cuidado Y aquí, ahí está Perfecto, Adria ¿Estás ya feliz? No ¿No estás feliz? No Es normal, hombre Es que, no, no Si no estás feliz, no porque yo le haya dado Está no feliz porque básicamente Está la policía Y supuestamente Vuestros padres ahí fuera ¿Qué sí, Adria? A ver, señor agente Yo soy una pobre chica Yo en verdad no sé dónde está Harto No, me da igual Si me acabas de decir que está en casa Que está ocupado Me da igual Yo si quieres vengo mañana Con una orden judicial Entro a casa Y nos llamamos a los chicos Tenemos aquí a los dos padres preocupados No van a hablar Y no van a decir nada Porque no Pero es que yo no sé dónde está Que le diga que baje Me acaba de decir Que está arriba ocupado Que baje Ahora mismo Lo único que necesitamos esperar Es que venga Egea Y que nos cuente Absolutamente Yo sé dónde está Egea Egea está ahora mismo Hablando con la policía Lo sé Pero bueno, Ari Tú sigues jugando con Adria Y yo voy a preguntarle a Egea Lo que ha pasado, ¿vale? Vale, sí Vale, Adrián Ahora vengo, ¿vale? Perdóname, ¿vale? Me perdonas, ¿no? Me perdonas Tú siempre me perdonas Jefe Ahora vengo Niños Quedaros ahí Quiero que absolutamente Todo el mundo se suscriba Al canal Porque de verdad Esto es una maldita locura Lo que está pasando aquí Y a ver si Egea sigue ahí Vale, sí, sigue ahí A ver, yo he dicho que está ocupado Porque siempre suele estar ocupado Pero yo no sé Pero me da igual Que he dicho que baje Tiene usted dos minutos Traigo una patrulla O mañana vengo con orden judicial Y entramos a casa ¿Y vosotros qué? ¿No habláis? Voy a repetir Solo hablarán con un abogado Y ya está A ver, ¿usted, señora No quiere venir a por su hijo? Vaya adentro Y voy a buscar al chico Por los chicos Madre mía, tío Vale, está viniendo Egea Pero obviamente yo no puedo Grabar a la policía Ni a los padres Porque es que Como grabe una persona Que no quiere salir en el vídeo Y después me denuncian Son como 40.000 euros de multa O sea, una cosa increíble Pero lo que iba diciendo Por favor, suscribíos Absolutamente todos Porque es que estamos creciendo A un ritmo brutal Pero eso sinceramente Es poco para superar A Cristiano Ronaldo Que tiene ahora mismo Casi dos millones de suscriptores Y nosotros tenemos Como un millón seiscientos Y pico mil Pero claro Ahí es que estamos flojeando Porque Cristiano Ronaldo Está creciendo mucho más rápido Que nosotros Y no lo vamos a pillar Si absolutamente todo el mundo Pam, 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 pam Y ya está Tan fácil y sencillo como eso Obviamente nos vamos a esconder Vale, que no nos escuchen Vale, el clave Ves tú hablar, por favor Pero que no voy a hablar yo Con la policía Que no voy a salir ¿Pero por qué? Porque yo ahora mismo Soy la persona que está cuidando a ellos Y punto pelota Pero que yo no Tío, la que salió Pero vale, vale Pero qué es lo que te han dicho ¿Están los padres o no? Sí ¿Son verdaderos o no? Es que yo no tengo ni idea El padre no ha hablado Es como que se ha callado a posta Porque en el anterior vídeo Básicamente La policía nos dijo Que realmente no sabían Si eran sus padres de verdad O de mentira Que esos son sus padres de verdad Los locos han hecho la denuncia Pero que hagan la denuncia No significa que sean sus padres De verdad, ¿no? Te voy a comprobarlo por el DNI Pero... ¿La he comprobado ya? Tengo que comprobar el de los niños Por eso le estoy diciendo Que salgan a la posta Pero que la cosa es que En los DNI de los padres Simplemente con que lo ponga A la base de datos Salen los DNI de los niños Así que yo Hasta que realmente No me demuestre Que son sus padres reales Yo no voy a sacar a los niños ¿De qué estabais hablando Con la policía? Madre mía Lo que me han dicho ¿Pero qué te han dicho, joder? ¿Que se van a llevar a Adrián? Mira, no se van a llevar a Adrián, ¿no? Si no, bajas Ya hablas con la policía Se llevan a Adrián para siempre ¿Qué? Vale, hay que ir Hay que ir Pero ya, bajas tú conmigo o no Yo también, claro Es que están ahí, tío Y es que me da mucha rabia De no poder grabarlos ahora, tío ¡Hola! Es él, sí Vale, tranquilidad Ahora mismo es ir tranquilos Ahora con la calma Con la calma, ¿eh, Gia? Cálmate Hola, buenas Buenos Ya los hemos visto varias veces Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Baja a los dos chicos ya Estos son sus dos padres Ya dijimos que sin papeles Yo no voy a entregar a absolutamente nadie ¿Tienen los papeles de que ellos realmente tienen la custodia de los niños, sí o no? No la tienen Vale, pues ya está No la tienen, pero han pedido una orden judicial Vale, pues ¿dónde está la orden judicial? Se está tramitando, pero son sus hijos Así que tiene que entregárselos ¿No se está tramitando? No me hagas poner mamaras Te haga las sus hijos Tiene que tener una alborán Me da igual ¿Dónde se haga la alborán? Yo no, coño Yo no puedo entregar a dos niños Sin saber a quién se lo estoy dando Los hijos no son suyos Bájenos, son sus hijos No me hagas cabrearme Porque sabes cómo y cómo, ¿no? Que me des al hijo El alborán No se preocupe a la gente que una orden judicial no la consiguen dos días Ni en uno, ni en una semana, ni en dos Ya voy a ver mis hijos No hay nada más que hablar Vale, pues muchas gracias Ahora vamos Nos vemos las caras Sí, ya no Mierda, amor hermoso Ya está Vale, ya está No, no, si está perfecto O sea, ellos no pueden entrar a casa Y es imposible que consigan Ni en una semana, así que No, no, es que no Es imposible que consigan una orden Ni una urdun Ni guardan La verdad es que sí que es un poco liada Porque todavía no sabemos si realmente son sus padres o no son sus padres Claro, es que si no tenemos ni foto ni nada Esa es la putada Hay que decírselo a Ari, ya No, o sea, decírselo a Ari, ¿eh? O sí Es que no sé si decírselo o no, tío Yo se lo diría Pues vamos a decírselo Eh, Adrián, tú sabes dónde... Uy, estás comiendo, ¿no? Sí, patatita Y agua Sí, y agua y patatita Sí, sí, sí Adrián, ¿tú has visto a Ari? ¿Han visto a Ari, Adrián? No Vale, creo que está por aquí Vale, pues voy a hablar yo con Ari Y... Franela, vas a grabar, toma A ver, Ari, ¿qué pasa? Estoy nerviosa, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sé que estás súper nerviosa, pero yo... No, 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 no A ver, Ari, para, por favor, para Tío, me sigo una Quídate aquí, ya sé que estás nerviosa Pero, ¿exactamente por qué estás nerviosa? Pues que está la policía con mis padres Y no me quiero ir, tío Ya sé que no te quieres ir, Ari Si es que no te vas a ir No te vas a ir porque yo estoy... Pero, ¿por qué? No, es que la cosa es que tú ni has visto a las personas que están ahí Es que no son tus padres, ni de coña Es que es imposible que sean los padres 100% verdaderos ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman Que no lo sé, ese es el problema Que no sé nada, ni DNI, ni nada O sea... ¿Adi, la bien, bien, bien crezada de comer? ¿Otra, otra pequeñita? Adri, ¿sabéis qué? Está la poli, ¿no? Policía La policía está abajo, con tus padres Sí ¿Lo sabes? Sí ¿Y tienes miedo o no? No Estaba ahí, es que hablando Y bueno, he hablado yo también con la policía Y básicamente lo que ha pasado es que... ¿Qué les habéis dicho? No, es que básicamente ni tus padres ni me han querido ni hablar No han querido hacer absolutamente nada ¿Pero qué te han dicho? ¿No te han dicho nada? Ni hola, ni nada No, 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 te lo prometo que yo... Es normal, tío Es que sabiendo cómo son No, no, es que... Es que... Les estaba... 200.000 vueltas tengo que dar aquí Es que les estaba diciendo básicamente Que no van a hablar no sé qué, no sé cuánto Y la policía les estaba diciendo todo el rato No, no sé qué, no van a hablar Sin abogado no van a hablar No sé qué, no sé cuánto ¿Cómo que sin abogado si no tienen ni abogados? Pues yo qué sé, Ari, yo qué sé No, tú te quieres quedar aquí con nosotros Sí, mi jugueta Que sí, aquí se pasa mejor que con tus papis Sí Arte está con Ari hablando ahora Están juntiquis ¿Y qué? Y yo estoy aquí contigo Sí A ver qué pasa con la policía y con los papis ¿Vale? Yo no les he dejado entrar Que eso es lo más importante No les he dejado entrar No, no les he dejado entrar Obviamente no les he dejado entrar Y bueno, se ha cabreado muchísimo Se ha, obviamente, cabreado muchísimo la policía conmigo Y me ha dicho que van a ir a por una orden ¿Qué orden? Básicamente es una orden De entrar a un domicilio Porque, coño, no La policía no puede entrar a tu casa así por la cara, ¿sabes? En plan, no puede coger Abrete la puerta Y entrar O sea, es imposible ¿Vale? Entonces, lo que supuestamente Además, esto es una propiedad privada Claro, claro Por eso no puede entrar la policía Entonces, lo que ha dicho el policía Es que ahora mismo se va a ir a juzgado Y dice que, tirando de contactos Va a poder conseguir una orden judicial De entrada a la casa En unos dos o tres días Arta te cura muy bien, ¿eh? Sí Es el mejor, ¿a que sí, Arta? Sí, es el mejor ¿Nos vamos a ver a Arta ahora que ya has acabado? Sí Yo estoy aguantando todo lo que pueda Pero otra cosa Es que realmente Si son vuestros padres Y, coño, la policía A mí me demuestra que son sus padres Simplemente mostrándome el DNI Porque si mete el DNI En la base de datos Básicamente salen Tu DNI Y el de Adria Y sale que los padres Se hacen cargo de vosotros Pero tú tienes mi DNI Sí, yo tengo tu DNI Pero lo que pasa es que en el mío No pone que yo me haga cargo De tu DNI Es en plan Imagínate que yo tengo El número 10 Tú tienes el número 5 Entonces, claro Si la policía mete mi número 10 Y sale que yo estoy cargo Del número 5 Es que básicamente Pues soy tu padre O tengo la custodia Básicamente O sea que realmente Entre comillas Vives conmigo Y yo me hago carga de ti Que eres un menor Pero claro Si la policía mete el número 10 Y no sale ningún número Que si meten mi DNI Pues obviamente no va a salir tu número Porque yo Entre comillas No puedo Pero sí que puede ir Sarta Ojalá Pero no se puede Que sí se puede, tío Es que de verdad ¿Quieres que te coja Y vamos a la habitación Con los juguetes y con Arta? ¿Qué? Ven Vámonos Arta A ver, la verdad es que Hola Ay, Oli Lo que iba diciendo Básicamente es que Ari Se ha cabreado muchísimo conmigo Pero muchísimo Está aquí, Adria Quería venir a verte Sí, sí, Adria Querías venir a verme Sí, porque yo Soy como Egea Que Ari Se ha enfadado muchísimo conmigo ¿Qué dices? Por la policía Y por todo Así que yo creo que Lo mejor de todo Va a ser Parar de grabar Y a ver lo que pasa Dime He buscado a Adri Y no la he visto por ningún lado Es mentira Si la he visto hace nada aquí Marta, ¿has visto a Adria? No, no he visto a Adria Es que no la encuentro ¿Cómo que no la encontráis? Es que yo tampoco Me estás vacilando, ¿no? Lo he visto por toda la casa Por la cocina No está vacilando No, no está, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Adriá? Adriá, escúchame Esto no hace gracia, ¿eh? Adriá A lo mejor está la colchoneta saltando ¿Qué va, chicas? Tampoco está aquí ¿No? A ver si está por aquí abajo ¿Adriá? ¿Adriá? ¿Adriá, estás aquí? No estamos jugando al escondite, ¿eh? No 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 estamos jugando al escondite, ¿eh, Adriá? Si está en la azotea ¿Adriá? ¿Adriá? Hostia, Arta, está la puerta abierta ¿Qué dices? Lo que oyes Hostia, puta, está la puta puerta abierta ¿Qué dices? ¿La has dejado tú abierta? No, ¿y tú? No, yo no sé Hay una cosa blanca ahí Creo que es una puta carta ¿Otra carta? Vamos, vamos, vamos ¿Otra carta? Sí, si pasa algo Dale, dale, dale ¿Qué es? Sí, es una placata Aria, abrala Abrala ya ¿Tienes lo que pone? Somos los padres No deberías de haberte metido con nuestra familia La has cagado ¿Qué? Y si queréis ver absolutamente todo lo que ha pasado Y cómo los padres han llevado a Adriá Lo tenéis todo en la maldita primera línea de la descripción Ir 100% Porque creo que este puede ser el último vídeo de Adriá